El ex presidente Felipe Calderón y el aspirante a la dirigencia del blanque azul, Manuel Gómez Morina remitieron contra Marco Cortés, y su compañero de fórmula y aspirante a secretario general, Héctor Larios, en el arranque de las campañas en busca de la dirigencia del Partido Acción Nacional La esencia de arroba Marco Cortés es la traición, la corrupción y la hipocresía. Ahora traiciona hasta el propio arroba Ricardo Anayac No digo que no lo merezca, pero por lo menos se hubiera aguantado un poco antes de descararse para evadir su responsabilidad en el desastre del pan Felipe Calderón 12 de octubre de 2018 A través de sus cuentas en la red social Twitter, Felipe Calderón aseguró que la esencia de Marco Cortés es la traición, la corrupción y la hipocresía Y dijo que ahora ya traicionó al propio ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya Afirmó que con este tipo de actitudes el panista michoacano trata de evadir su responsabilidad en el desastre panista Guerra tweets entre panistas Héctor Larios escribió muy temprano en su cuenta que hoy Acción Nacional necesita un golpe de timón, y debe recuperar sus principios y prácticas democráticas En respuesta, el ex presidente Calderón dijo que, efectivamente, el pan necesita un golpe de timón para recuperar sus principios y democracia Pero ese cambio no puede darse con los mismos que han ignorado todo eso Larios respondió que siempre es bienvenida la crítica, pero no la descalificación, pues quien descalifica se anula a sí mismo Y acusó al exmandatario de usar el poder para intervenir en el pan en la búsqueda de la dirigencia Bienvenida siempre la crítica, pero no la descalificación de personas, quien descalifica se descalifica a sí mismo Por cierto contrario a los principios del pan es que como presidente usaras el poder para intervenir en el pan Respondió Larios en la misma conversación Gómez Morín según el debate en el intercambio en redes sociales participó el también aspirante a la dirigencia del pan y nieto del fundador del partido, Manuel Gómez Morín Quien dijo que el problema de Acción Nacional no está en la embarcación, sin en quienes han estado a cargo del timón y que se rehusan a dejarlo Cual si fuera suyo, publicó el panista mexiquense